Son noticias 24.com Gracias a las pesquisas de nuestros uniformados de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional en Bolívar Logramos capturar a un hombre de 23 años Quien iba como pasajero en un bus de servicio público Desde Montería hacia la ciudad de Cartagena Portando una caja que en su interior transportaba 8 paquetes rectangulares con marihuana prensada El vehículo que transitaba sobre la vía nacional a la altura de San Onofre Se le hizo la señal de pare para un registro de personas y vehículos Hallándose esta sustancia evaluada en 25 millones de pesos Es de señalar que de esta mercancía saldrían 16.000 pequeñas bolsas para surtir expendios de drogas Este presunto delincuente fue dejado a institución de la Fiscalía General de la Nación Y un juez de la República lo envió a la cárcel